¿Están listos para más dinero mágico del internet? La respuesta debería ser ¡SÍ! ¡SÍ! ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué pendejo? Hoy vamos a ver un tutorial del AirDrop de OKEX. En realidad es una partnership entre OKEX y otra Layer 2 de Ethereum. Si les interesa cómo ganar dinero en criptomonedas, por favor denle like a ese video, suscríbanse al canal y comenten qué tipo de video quisiera que les hiciera. Ok, bueno, sin más, vamos al lío. Entonces, esta vez nuestro amigo DeFiTrader en Twitter nos trae un tutorial bastante rápido. Dice él que 5 minutos, no son 5 minutos, es un toque más. ¡Ah, carajo! Costo 0 dólares, eso sí. Y profit 10 mil dólares. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Pero bueno, como es gratis y pues ustedes están ya ahora aquí en el video, empecemos. Lo primero que van a hacer, bueno, OKEX, ya como ya saben, me imagino, es un exchange bastante grande. También tiene su propia blockchain, como es el caso de BNB Chain con Binance. Y en este caso nosotros vamos a utilizar otra red que es X1 Network, que al parecer utiliza CK, no, Zero Proofs o Zero Knowledge. Y es una Layer 2 de Ethereum construido con el Development Kit de Polygon. Entonces, debido a el historial que tiene Polygon Labs de dar airdrops a las testnets y todo lo que ellos hacen. Entonces, de ahí la probabilidad. Y esto de que está confirmado el airdrop para 2024, no lo creo. No lo sé, Rick, parece falso. Muchas veces estos influencers dicen que está confirmado. Yo me meto al Discord y los moderadores dicen que no está confirmado, pero bueno. Entonces, primer paso. OKEX.com barra web 3. Esto es lo que ustedes deberían ver. A mí ya me cargo otra página por algún motivo. Entonces, ustedes nada más le dan este Download Extension, ¿verdad? Para descargar la extensión propiamente de aquí. Y una vez, bueno, ya se conectan como tal. Ok, aquí ya la tenemos lista. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es conseguir Ethereum de la testnet de Sepolia. Aquí, este chavalo pone un link de un faucet, sepoliafaucet.com. Yo intenté ya un par de veces sacar Ethereum de ahí. No me funcionó. Espero que ustedes sean más exitosos en poder sacar este medio Ethereum de Sepolia. Pero si no, entonces habrá que buscar otra testnet. Voy a dejar alguna testnet ahí en la descripción por si la encuentro. Y en caso que a ustedes no les funcione. Si no les funciona, comenten abajo para ver si fue nada más una cuestión que a mí no me funcionó. Y ustedes sí o que ya es algo un poco más general. Luego de eso, cuando ya tenemos nuestro Ethereum en la red de Sepolia. Recuerden cambiar las redes apropiadamente. Entonces, si ustedes se van aquí en el wallet de OKEx. Tocan aquí en este botoncito arriba a la derecha. Aquí es donde salen todas las redes. Entonces, para lo de Sepolia, deberían estar aquí testnet en Sepolia testnetwork. Y aquí ustedes pueden ver que yo ya tengo algo de Sepolia, de Ethereum. Ahora que ya tenemos el Ethereum en la red de Sepolia, vamos a agarrar un poco de OKB en la testnet. Entonces, tocamos aquí. Aquí conectamos nuestro wallet. Una vez que lo conectamos. Entonces, bueno, aquí me quiere que cambie a la red de Sepolia. OK. Y aquí ustedes pueden cambiar o pueden mintear 10 OKB en la red de OKEx. En mi caso probablemente me tire error porque yo ya reclamé como un par de veces. Ah, bueno, mira, sí me lo dio. Y luego ustedes pueden hacerle Bridge. Entonces, aquí ustedes tocan donde dice Bridge. Y conectan su wallet. Y ahora pueden pasar un poco de Ethereum hacia la testnet X1. Le dan Confirm. Confirmar. OK. Ya se mandó. Una vez que se haya confirmado esa transacción, la idea es que ustedes, ahora que pasaron de Sepolia a X1, pasen de regreso de X1 a Sepolia. Nada más le hagan clic aquí en el botón. Switch Networks. Cambian de red. Entonces, si les paso a ustedes, porque a mí me pasó que cuando se van en Switch Network, vean aquí que no se cambió la red. Aquí yo le puse el X1 testnet y me salió este error. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me metí a Custom Networks y manualmente puse el URL, el RPC URL y también el ChainID. ¿Y de dónde lo saqué? De nuestro amigo ChainList.org. Entonces, ustedes nada más ponen aquí este, perdón, X1. X1 y le dan Include Testnet. Entonces, aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Aquí tienen el X1 Mainnet. Entonces, ustedes agarran el RPC Server Address. Se van de nuevo aquí, Custom Network, Add Custom Network. Aquí le ponen X1 Testnet Mio o lo que sea. Ponen RPC URL, el ChainID, 195. Symbol OKB. Save. Y pues, eso debería conectarlos. Entonces, aquí ustedes pueden ver que yo ya tengo el balance porque ya puedo seguir el tutorial. Ahora, cuando yo traté de pasar el token de OKEX de X1 a Cepolia, no le gustó. No le gustas, ¿vale? Asúmelo. Como que no se termina de cargar aquí. No sé si es que no se está conectando bien con la Testnet o mi RPC URL esté malo o qué diantre será. Aunque, pues, no sé. Parece que era como el mejorcito de todos. Pero, pues, no me deja, ¿verdad? Y, pues, al parecer, yo le puedo dar aquí como Confirm y no carga el Wallet. Entonces, esa parte de hacer el puenteo de regreso a Cepolia no parece estar funcionando para mí. Si les funciona a ustedes, por favor, háganmelo saber en los comentarios. OK. El paso número 8 es hacer los quests de los famosos Guild. Entonces, nos vamos a guild.xyz. Conectamos el Wallet. OKEX Wallet. Conectamos. OK. Verificar dirección. Confirmar. OK. Ahora quiere que conectemos a Twitter y tener al menos 100 seguidores. Ustedes pueden también hacer estos demás. Bueno, también retuitear. Confirmar correo electrónico. Dar una estrella en OKEX Node, supongo. OK. Y otro par de cositas aquí. Luego vamos a darle Join Guild to get roles. Click to gain access. OK. Muy bien. Ya nos metimos. Ya nos metimos. Mint Guild Pin. ¿Por qué no? Ah, quiere ematic. Quizá no. No tengo plata ahí en ese momento. En caso de que ustedes tengan una cuenta de GitHub, también está una opción para poderse conectar aquí. Ustedes nada más se conectan y le dan una estrella aquí en el repositorio de ellos. Hay algunas cosas que no funcionan. Por ejemplo, dice retuitear este tweet. Pero, pues, cuando llegan aquí parece que el autor lo haya borrado. Como ustedes pueden leer aquí. Entonces, pues, no funciona. Vamos a ver si haciéndole like a ese tweet. Ah, no, es el mismo. Hay que borrarlo. Bueno, y hasta ahí yo creo que llegué con los requisitos. Y dice que opcionalmente completar quest de la wallet en Galaxy. Entonces, bueno, pueden ir a completar esos retos de aquí. Ok, nos conectamos. Ok, nombre de usuario. Esta cosa es real, hijo. Ah, vemos. Dice que tienen un programa de lealtad. Ok, supongo que puede ser útil. Ok, en este momento parece que la mayoría de los quests ya finalizaron. Excepto estos dos. El OKX Wallet Expedition noviembre de 2023. Y el OKX Discord first 100k members. Ok. Bueno, este, para cuando salga este probablemente jeje. Ya se había acabado el de noviembre. Entonces voy a hacer este. O quizá no. Porque, ajá. Este, ya dice end de todos. Qué bonito. Ah, suave, wrong network. Sí, tengo que poner. Ok, ese fue un fail. Vamos a aceptar este. Primero 100 mil en Discord. Ok, eso debería ser sencillo. Ok, quiero el correo. Retweet. Boom. Pega ahí el link para verificar. Ah, ok. Creo que ya había creado una cuenta con otra dirección. Bueno, y al parecer eso fue el final. ¡Uy, mucho dinero! Bueno, esperemos que con eso hayamos clasificado para este airdrop. La verdad es que, no sé. Ya he hecho un par de esos videos de airdrops. Y muchas de las cosas están rotas. No funcionan como deberían. Eso del bridge de X1 a Cepolia me dejó un poquitillo con un sinsabor. No sé si todos eran así. Pero bueno, no dura tanto. Y yo creo que si hay la posibilidad de tener un dinero bien chingón. ¿Quieres querer un dinero chingón? Por básicamente hacer click unos 10, 15 minutos en algún lado. Creo que valga la pena. Por supuesto, en todas estas carajadas de airdrops y de conectar su wallet en cosas diferentes. Que sea un wallet meramente de batalla. O sea, no guarden como muchos NFTs y criptos y cosas así. Porque es mejor asumir que eso va a ser hackeado. Y que nada más es para clasificar para airdrops. Y una vez que tengan el airdrop, ustedes lo mueven a otro wallet que no lo conectan a nada. Esas simplemente como buenas prácticas de seguridad en el mundo de las criptomonedas. Y con eso los dejo. Recuerden darle like al video, suscribirse al canal y comentarme si les gusta este tipo de videos. O si debería más bien utilizar otros temas para que les agreguen más valor a ustedes. Entonces, sin más, que pasen un excelente día, tarde o noche, donde sea que estén.